Hola corazones, soy Encarnada Salcedo y te doy la bienvenida mi queridísimo Tauro a tu lectura semanal Vamos a ir comenzando Tauro con el trabajo, vamos a ver como están las energías Tauro a nivel laboral Tauro, ¿quieres una consulta gratuita conmigo? Pues ya sabes que tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario Los martes de cada semana publicaré en mis redes sociales los ganadores de la consulta Mi queridísimo Tauro que estéis esperando un cambio dentro de lo laboral, que estéis esperando un dinero que se os debe, un aumento de sueldo Dice, llega esta situación, llega este movimiento, Tauro todos los que estéis luchando también por un ascenso Dice, como que comienza un periodo de tiempo para luchar por ese ascenso Tauro que no estáis trabajando, vas a obtener noticias, Tauro de trabajo Pero también me dicen las cartas que son noticias que tienen que ver con lugares o trabajos del pasado Yo no sé si tú lo vas a coger o no, porque yo no estoy viendo la firma de contrato como tal aquí No la estoy viendo Quizás que sea un sitio donde no hay una formalidad, puede ser, perfectamente Porque sí te veo como obteniendo dinero de trabajo de este sitio, pero claro, no veo esa formalidad Entonces entiendo que no hay una formalidad Este trabajo, digamos, no es que tú vayas a tocar la puerta de este lugar No, es que una persona que tú conoces que está allí, como que te busca y te dice Oye, mira, vente para acá, porque aquí están buscando, otra vez, personal Los Tauro que tenéis un negocio, ¿a qué tenéis miedo? Tenéis miedo a lo que es una pérdida, ¿vale? Entonces aquí lo que dicen las cartas Tauro, ¿podría haber una pérdida en tu negocio? Pues si reaccionas a tiempo, no Aquí dicen las cartas que hay que reaccionar a tiempo Esto es muy importante, ¿eh, Tauro? Vamos a seguir, seguimos Mi queridísimo Tauro Con tu economía Vamos a ver, Tauro y tu economía Bueno, mi queridísimo Tauro y tu economía Aquí dicen las cartas Tauro, hay situaciones que se estancan Bien, entonces aquí lo que dicen las cartas Que se daba por hecho algo Que iba a suceder económicamente Y dicen que no se da Que esto no se da, que esto se tuerce Así que todos los que estéis esperando algo importante O dependáis de ello Para tomar ciertas decisiones Yo te diría, ve tomando ya decisiones Sin contar con esto, ¿vale? Porque sale que no Que hay algo que se tuerce Tauro Entonces aquí No me salen cantidades de dinero A mí no me salen cantidades de dinero A mí me dicen las cartas Que tengas mucho cuidado con una pérdida de dinero Y sale a nivel general ¿Eh, Tauro? Así que ya me contaréis Vamos a seguir Seguimos Mi queridísimo Tauro Ahora sí Con lo que más nos gusta Y os gusta El tema sentimental Vamos a comenzar Con los Tauro Que estáis solteros Vamos a ver Tauro Que estáis solteritos Bueno Todos los que vayáis a hacer un desplazamiento Tauro Vais como a tener nuevas ilusiones O vais a encontraros con alguien En desplazamientos En los cuales Os podéis encontrar con alguien A ver A ver cómo A ver cómo Encauzo yo esto Que sale aquí Es que Entiendo que es la misma persona A ver Tauro Mira A mí me dicen que en un principio Todo muy bien Pero hay Hay un momento En el cual Como que nos vemos detrás de esta persona Pero detrás Como te explico Muy detrás Muy Como que le notamos a la persona Que no tiene tanto interés Como que le estamos Mendigando algo Esto es un periodo de tiempo Muy corto ¿Vale? Porque a mí me dicen Las cartas Que después de esto Todo esto Se reanuda De nuevo Y como que Te sorprende Toda esta historia O sea Como que se reanuda Pero ya se reanuda De otra forma Ya se reanuda Como Como algo más formal Como si estuvieras Con una persona Diferente Pero es la misma persona Vamos a ver Qué más Vamos a ver Qué más Mi queridísimo Tauro Que estáis Solteros Es una persona Importante En tu vida Porque Porque esta persona Y te lo digo Porque te vas a hacer La pregunta Cuando llegue el momento Se aparta Así de repente Se desentiende Se 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 Aísla Porque está terminando Una historia con alguien O sea Y la está terminando Literal O sea La está terminando No es Está viviendo una historia Con alguien No La está terminando Así lo dicen Las cartas Dice Y una vez que la termina Y esto es cuestión De Te digo Puede estar esta persona Un mes O algo así Un poco distante Una vez que termina Esa historia Te va a dar la sensación Que estás conociendo Una persona diferente Es la misma persona Te lo aseguro Es la misma persona Yo veo una persona Que podría ser Un poco más joven Que tú Eh Tauro Es una persona Que tiene cargas familiares Algunos de vosotros No estaréis muy de acuerdo Con esto Pero bueno A mí me dicen las cartas Que tienen cargas familiares Bien Y es una persona Que En los casos De los que tengan cargas familiares Le hacen mucho chantaje En ese aspecto Pero no quiero que pienses Tauro Que ese chantaje Va a afectar ¿No? A vuestra historia Porque no No me dicen las cartas Que eso vaya a afectar A vuestra historia ¿Eh? Vamos a ver qué más Vamos a ver qué más Mi queridísimo Tauro Que estáis Solteritos Claro aquí Dicen las cartas Que Eh Llega un momento Que tú esto Que esto es como Una traición ¿No? Como que es Eh ¿Sí? Como que es una traición Como que 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 esta persona Se ha reído de ti Pero dicen las cartas No No O sea Si en el momento De que esta persona Eh Regrese A ti Tú Le das la espalda A esta persona Yo te digo Que estás Eh Dejando pasar Una oportunidad Muy importante Muy importante En tu vida Pasa que esta persona Tiene que terminar Con esa parte De su pasado La tiene que romper Tiene Tiene que empezar Esto de manera limpia O sea Así lo piensa En ese momento Bien Vamos a ver qué más Mi queridísimo Tauro Que estáis Solteros ¿Por qué hace esta persona Las cosas así? Sin decirte Nada Porque Si Tu historia Con esta persona Eh Llega a oídos Vamos a decirlo así Eh A la otra parte Dice Podría tener Ciertas complicaciones O sea Como que Esto ya lo ha vivido antes O Es Pero ciertas complicaciones Contigo también O sea Como que Esa otra parte Es alguien conflictivo O conflictiva Y tú podrías tener Complicaciones Con esa persona Bien O sea Esto quiero que lo tengáis En cuenta Con esta persona Que Eh Aparece en tu vida Las cartas han dicho Es una persona Muy importante Es una persona De las que no deberías De dejar pasar Tauro No deberías De dejarla pasar Dice Y esta persona La conoces En un próximo Desplazamiento Así dice En las cartas Un próximo desplazamiento O tú Desplazas O esa persona Se desplaza Se desplaza ya Tú vas a un sitio Tauro No sé si antes Te he dicho Ares Pero si te he dicho Ares Perdóname Porque Porque no Estoy con Tauro Tauro Tú vas a algún sitio Dentro de poco A encontrarte Con una amistad tuya Si vas a este sitio Te lo encuentras A este sitio Vale Tauro Ya me contaréis No te me vayas Mi queridísimo Tauro Que ya sabéis Que te voy a dar Tu mensaje Especial del amor Vamos a seguir Con los Tauro Que estáis casados En convivencia Y Tauro Que estáis de novios Vamos a ver Tauro Casados en convivencia Y novios Bueno Dicen que A ver Como te lo digo A ver Como te explico yo esto Tauro Mira No hay peor ciego Que el que no quiere ver Así lo dicen las cartas Entonces Hay una Una lucha Constante Una lucha constante En esta En esta Relación Hay un problema Vosotros tenéis un problema Aquí Uno de los dos Tiene un problema Y no quiere aceptar El problema que tiene ¿Vale? Voy a decir las cosas Tal como las veo Luego me vais a poner verde Pero bueno Prefiero Que me pongáis verde Y deciros yo Lo que estoy viendo De verdad Y no adornaros En lo oído Mira Tauro Tú vives una fantasía Tú 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 solo Tú solito Adornas esto Lo adornas Porque no te quedan más huevos Que adornarlo Porque si no lo adornas Estás en una Completa Infelicidad Y tampoco Vas a tomar Ninguna decisión Entonces Prefieres adornarlo A estar Infeliz Sin ser capaz A tomar una decisión Y yo sé Que la verdad Jode Pero a veces Es que Necesitamos Una dosis De realidad Ojalá Y yo en mi vida Hubiera tenido dosis De realidad En su momento Ya no Porque ya no las necesito Bueno O si En algunas cosas O si Que uno no termina De aprender Y de Y de ir madurando Pero ojalá Y yo en su momento Hubiera tenido dosis De estas Me hubiera equivocado Seguro Pero no de la misma manera La hostia Hubiera sido más leve Vamos a seguir Vamos a seguir Mi queridísimo Tauro Casados En convivencia Y novios Te preguntas Y te preguntas Una y otra vez Que algo pasa Que algo raro hay Algo pasa Algo sucede Algo pasa Claro que pasa Claro que pasa Que hay Que puede haber Hasta 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 otras personas Con las Con las que tu pareja Habla Que le generan ilusión Yo no te estoy diciendo Que te está engañando Simplemente te digo Que le generan ilusión Claro que pasa Entonces esto es lo que Tú tienes que ver Tauro Dice Continuarás Con tu relación Vas a continuar así Las cosas se van a calmar Pero se van a calmar Por momentos Así lo dicen las cartas Se calman Por momentos No es una realidad No es una realidad ¿A qué? Entonces Hasta que no se haga Un cambio más radical Bien Veo que muchos de vosotros Tauro En algún momento De vuestra vida Hais pensado Que la pareja Os podría haber Engañado Y demás Ha habido tonteo Y tenéis la sensación De que esto Se está volviendo A repetir Yo solo te digo Tauro Que observes Observa No te pongas Esa venda En los ojos Para tapar Esa realidad Observa Aunque te duela Y te vas a dar cuenta De muchas cosas Vamos a seguir Vamos a seguir Mi queridísimo Tauro Casados En convivencia Y novios Casados En convivencia Y novios Si es que aquí Muchos de vosotros Aquí dicen las cartas Que hace ya tiempo Hace ya tiempo Que Hemos estado mostrando Algo que no es ¿No? Pero por Por Guardar Las apariencias Por el que irán Por el Miedo A dar un paso Equivocado Por el miedo A A muchas cosas A verme Solo Ante Una vida nueva Por muchas cosas Pero aquí Están diciendo Las cartas Que Que una situación Se dará En tu vida Tauro Y esto es cuestión De tiempo Que se va a dar Que Te va Te va a poner Algo en el camino Una situación En tu vida Te va a poner Que tú Vas a tener Un caos Interno Y vas a tener Que tomar Una decisión O te quedas Anclado En el pasado O tiras Para adelante O miras Hacia el futuro Así lo dicen Las cartas Y esto ya Tauro Cada uno Lo tiene Que aplicar A su historia ¿Qué pasa aquí Con la persona Que tú estás? Dices Que es como Mi alma gemela Sí pero Ya has aprendido Lo que tenías Que aprender De esta persona Y a lo mejor Llega el momento De Porque las almas Gemelas Se encuentran En la vida Terrenal Para Aprender algo No para Quedarse Toda la vida Para evolucionar Para aprender Para sanar De vidas pasadas Etcétera Etcétera Ya me contaréis Tauro Ya me contaréis Vamos a seguir Seguimos Seguimos Mi queridísimo Tauro Con tu mensaje Especial Del amor Tauro Y tu mensaje Especial Del amor Aquí Las cartas Hablan muy claro Que es para ti El amor Que es para ti El amor Que concepto Le tienes tú Puesto Al amor Dice porque Lo que tú Has vivido Hasta el momento Es estabilidad No es amor Vamos a seguir Seguimos Seguimos Mi queridísimo Tauro Ahora sí Con tu salud No te me vayas Que te voy a dar Otro mensaje General Tauro Y tu salud Podrían darse Ingresos Tauro Dicen Los cuales Tendrás que seguir Con Bastantes Pruebas Algunos de vosotros Ingresos Que empezarán Con Problemillas Con el aparato Digestivo Esto ya Ya te digo Que yo no soy Médico Tauro Cada uno Que lo aplique Su historia Vamos a seguir Seguimos Mi queridísimo Tauro Con tu mensaje General Mantén la calma Dice Ante todo Mantén La calma Y pregúntate A ti mismo Donde Quieres Estar Donde Cómo Y con Quién Tauro Número 44 Para esta semana Lo miras en Google Que seguramente Tiene un mensaje Maravilloso Para ti Como siempre Decirte Tauro Que no olvides Suscribirte a mi canal Para no perderte nada Y no olvides Activar La campanita Muy importante Te mando un besito fuerte Y nos vemos En el próximo vídeo